...el huracán. Ahora sí. Explíqueme, por favor. Si ve esto, señor Chavana, es Tampico. Este es el sur de Tamaulipas, de lo que estábamos hablando. Yo veo nada más una tabla verde. Por este lado está Veracruz. En esta zonita de abajo está el estado de Veracruz. Y es hacia donde se desvió este huracán, que, si no me equivoco, alcanzó el viento hasta los 250 kilómetros por hora. Entonces, es la zona sur de Tamaulipas y aquí está Veracruz. Muy bien. Muy buenas noches, señor Chavana. Ya listos con el pronóstico del tiempo, pero el día de hoy es especial. Le voy a dar las temperaturas que se pronostican para este fin de semana. Ponga mucha atención porque comenzamos con playa Miramar. Mínima de 22 grados, alcanzando como máxima los 29. Cielo totalmente soleado para que disfrute su fin de semana. Para playa Bagdad en Tamaulipas, mínima de 23, alcanzando como máxima los 28. Algo de nubosidad, pero no se preocupe que las temperaturas están muy buenas para que las disfrute al 100. Para Cancún, ya que va a estar muy poblado. Mucha gente de aquí de Monterrey va para allá. Mínima de 22 grados, alcanzando como máxima los 29. Sin preocuparse de nada. Cielo totalmente despejado y la temperatura muy agradable. Para Puerto Vallarta, amanecemos con mínima de 18 grados, alcanzando como máxima los 30. Un ambiente muy cálido para que disfrute su fin de semana en Puerto Vallarta. Para Cabo San Lucas, mínima de 19 grados, alcanzando como máxima los 28. Algo de nubosidad se presenta, pero no se preocupe por nada. Las condiciones por la tarde van a estar muy favorables. Para Sayulita, mínima de 18 grados, alcanzando como máxima los 31. Mucho el ambiente cálido para que disfrute de esta playa que se encuentra en Nayarit. Hasta aquí mi reporte de clima. Yo soy Rubi, la joya del clima y nos vemos el lunes, señor Chabana. ¡Gracias!